Hola bellos y bellas, estás en tu canal Electroangélica Divina Mi Corazón y este es un nuevo tarot interactivo, es un mensajito para todas las semillas estelares que están por acá ¿Qué mensajitos necesitas escuchar? Tenemos 6 opciones, déjate guiar por tu intuición y amor Esta es la opción número 1 Opción número 2 Opción número 3 Opción número 4 Opción número 5 Y opción número 6 Pues iniciamos Mi Corazón Opción número 1 Vamos a ver mi vida, ¿Qué mensajitos necesitas escuchar en este preciso momento? Vas a levantar el vuelo corazón Definitivamente se van a desvelar mentiras de las personas que tienen mucha incoherencia en la gente Veo yo aquí corazón que definitivamente algo no te va a encajar, ya no te van a encajar ciertas personas Te vas a apartar de las personas tóxicas, lo vas a cuestionar todo, todo aquello que no esté alineado Va a desaparecer de tu vida, amistades, familiares, parejas, etc. Te estás protegiendo y proteges y das luz a las demás personas Ya no te van a cuadrar muchas cosas, vas a ver cómo es realmente las personas, sus intenciones Veo yo que vas a tener o has pasado por relaciones kármicas, por conflictos, por malentendidos Vas a tomar distanciamiento de estas personas tóxicas Vas a tener la energía de Orión Vas a tener una polaridad masculina y femenina bien equilibrada Y estás teniendo crecimiento espiritual Y esto conlleva un conflicto con esta clase de personas donde siempre están a la defensiva O toman las cosas a pecho y te vas a alejar de esas personas tóxicas, kármicas Yo siento que aquí corazón definitivamente tienes un despertar, una renovación energética Crear evidencia, visiones, curación de tu ADN, crear audiencia, un cambio radical Estás despertando, este despertar es espontáneo Es la activación, es el momento de integrarte con tu alma, cuerpo, mente, con la divinidad Ok, entonces tómate las cosas con calma, con integridad, corazón Poco a poco, cada día, tu despertar espiritual va a ser muy fuerte Siento yo que eres más valiente que nunca Que tu naturaleza es única, muy polifacética Te vas a mostrar real al mundo y tus dones también Vienes tú de Muria o de Avalon o desde la Cántida ya de Tierras Perdidas Donde tienes dones espirituales y recuerdas todo desde tu alma Porque esto ya lo has hecho antes Se está desbloqueando cualquier sabiduría antigua y dones de tu alma desde vidas pasadas Corazón, ese es un hecho Y definitivamente mi corazoncito Tú eres una semilla estelar empática Ok, te vas a recobrar energéticamente Ok Yo siento que debes de cuidarte bien, de tratarte bien Eres altamente sensitivo Ok De repente te vas a sentir solitario, depresivo O confundes tus estados de ánimo con la de las otras personas Porque influyen en tu energía residual Hay una soberanía energética aquí que absorbes lo ajeno Ese es el problema, por eso cuídate Tienes que transmutar esa energía Produces con tu presencia física un cambio energético y positivo en las demás personas Qué bonito Y te da el cosmos, el aliento de vivir Es la voluntad del universo No te aferras a nada Ya no tratas de controlar todo Porque tú sabes que el universo tiene de parado ya tu propósito de vida Vas a poner límites Vas a dejar pasar a personas que ya no están coincidiendo con tu vibración Con tu sintonía Y te das cuenta que no eres tú quien debes de sobrellevar todo Vas a dejar pasar el peso, las cargas de otras personas Tu corazón es cósmico, tienes devoción, potencia Haz de tu vida una conmovedora oración Vive tu vida Haz lo que te haga sentir vivo Lo que te haga sentir feliz Decide tu vida No que otros decidan por ti Decide hacer lo que amas Reconectate con tu verdad Que nace de tu corazón Que es lo que te apasiona Persigue tus sueños Besos mi corazón Pasamos a la opción número 2 Mi vida, tú que eres semilla estelar ¿Qué necesitas saber en este momento? Definitivamente tú ya pasaste por una gran ruptura Tienes la energía de Marte Tienes ira Tienes conflicto Te vas a aparcar amorosamente Vienen soluciones ante problemas familiares, amistades, parejas y demás corazón Yo siento que aquí definitivamente vas a abrandar tu alma Vas a ser más compasivo Hay personas que te han herido Emociones muy arraigadas corazón Heridas, miedos Que te han producido ansiedad y dolor debido a rupturas dolorosas Pero ya no más Vas a salir adelante No te preocupes Tu vida es un tapiz Tú eres un artista Tú creas tu destino Tu vida Tu poder de manifestación es Bellísimo Vas a tener creatividad Así que pinta en un pincel Cómo quieres que sea tu vida A partir de ahora Porque los antecesores están contigo Definitivamente corazón Olvida tus miedos, tus dudas Tus complejos, tus inseguridades Eres valioso tal y como eres Tú ves más allá del físico de una persona Tú quieres sentir Tú quieres ver las emociones Tú quieres ver realmente cómo son las personas Va más allá del físico Del materialismo De la superficialidad Espera porque todavía no es el momento De algo que tú quieres manifestar O estás manifestando Las cosas se están entretejiendo Ten paciencia Confía en el universo Sigue con fe Porque cuando pedimos una guía Y no la recibimos Solamente te queda esperar Todo está mejorando Todo se está orquestando en tu vida Para mejorar Más de lo que tú crees Ok El universo no se ha olvidado De tus peticiones Viene una curación celular profunda Céntrate en tu salud Trátate con cariño Cuídate Haz ejercicio Aliméntate bien Está la energía de Arturo Que es una sanación física y emocional para ti Has tenido desafíos físicos y emocionales Pero valórate Calma tu sistema nervioso Ten paciencia contigo misma Mi amor Tú estás aquí en la vida Porque esta es una escuela terrenal Esta es una evaluación Es un periodo difícil En tu vida Que aquí vienes a madurar Estás en una iniciación espiritual Vienes a madurar Vienes a aprender en esta tierra Las lecciones de la vida Para tener maduración del alma Estudio, aprendizaje Aprende Vuelve a estudiar Cualquier área de estudio Universidad, escuela Cursos, seminarios Talleres Para tu crecimiento personal Y espiritual Veo yo aquí corazón Que Vas a tener una energía más elevada Totalmente Ríndete ante la dulzura Eres una persona sensual Quizás con mucha feminidad Sé dulce Ábrate con amor Para ti y las demás personas Vienes a una curación Apréndete a descansar Aprende a observar tu belleza Porque tienes la energía de Venus El placer El gozo Hacia la vida La alegría Hace el amor a la vida Disfruta tus relaciones de pareja Tus amistades Tus familia Y aquí vemos claramente corazón Que se abre un portal mágico Las puertas se abren Tú decides Vienen recompensas Y esto es un comodín Viene apoyo divino Cambios positivos en tu vida Todos tus sueños se materializan Frutos cosechas Todo se convierte Todo lo que toca Se convierte en oro Para ti Besitos mi vida Pasamos a la opción número 3 Mi vida Tú quieres una semilla estelar Qué mensajitos hay para ti Mi corazoncito Cambia la perspectiva De cómo ves las cosas Nada de esto tiene importancia Toma distancia Toma distancia De lo que te hace sentir mal Vas a tener puntos de acuerdos Personas Con la misma Pensamiento que tú Una mayor compasión Desde tu corazón Sé compasivo Sé misericordioso Que desde tu interior Sobrevivirás a esto Ya más cosas Vienen comienzos Y soluciones nuevas En tu vida Como son Resultados mágicos Decisiones Y soluciones Importantes Que vas a tomar Para superar los problemas Viene un apoyo Inesperado celestial Personas que te ayudan Ángeles que te ayudan Cambia de perspectiva Sé más positivo O positiva Ante esa visión O ante esa negatividad Que tienes Tienes hermanos estelares La energía de Horus Que te protege Que atrae lealtad En tu vida Seguridad Confianza Has atravesado altibajos Pero tienes una protección divina Siéntete seguro Abre tu corazón Deja entrar el amor divino El apoyo ancestral Y tus guías espirituales Te están ayudando Tienes amor Bríndate amor propio Tienes que tener Una revisión También de las relaciones Que tienes Con las demás personas Y contigo misma Tienes la energía De los Adarianos Olvídate De la codependencia Pon límites ¿Quién te está tratando mal? Ámate Valórate Respétate Tienes codependencia Quizás al amor A ciertas personas Apegos Eso está mal corazón Pon límites Libérate Ten amor propio No estás sola No te aísles Disfruta de tu soledad De tu conexión Y contacto físico Pero no te aísles Porque a veces Te cuesta conectarte Con otras personas Sal de tu cueva De tu caparazón Necesitas conexión física Necesitas unirte A una comunidad De amistades Necesitas la compañía El apoyo El amor De amistades De parejas De apoyo emocionalmente No te aísles Nosotros Los Hastors O Hattors Corazón Que es Una divinidad sagrada Egipcio Vemos corazón Que tienes una energía cósmica Te están abrazando Viene una vida nueva Para ti Un nacimiento Una creación Una transición Todo irá bien En tu vida En el amor Eres amada Y apoyada Viene un amor Profundo Hacia ti Pero otra persona Te va amar Profundamente El nacimiento Como un portal O embarazos Fertilidad Tú eres un ser encarnado Estás aprendiendo A ser humano En este mundo Totalmente Corazón No es necesario Agradar A todo el mundo Ok Estás rodando En la dirección Errónea A veces Ni tú Estás hecho Para ellos Ni ellos Están hechos Para ti Déjalos irse De tu vida Y sigue tu camino Abraza tu singularidad Tu individualidad Mira hacia tu Auténtico norte No malgastes Tu tiempo Y dones Tratando De convencer A las demás Personas De tu valor Personal Perdón Se abren Caminos espirituales Para ti Confía En que estás Siendo guiado Por tus ancestros Y aprende A decir Honro Y le doy Gracias A los guardianes De la tierra Por apoyarme En esta tierra Activada Besitos Mi vida Pasamos A la opción Número 4 Mi corazoncito ¿Qué mensajes Tienes tú Como semilla estelar Mi corazón? Pues ya estás En el llamado Estás en el entrenamiento Y dones De tu alma Es hora De dar un paso Adelante Con tus dones Espirituales Estar al servicio Corazón Eres un mensajero De Dios La energía De Sirio Que te aporta Armonía Y equilibrio Seres cristalinos Están contigo Un amor puro Te brindan Un amor femenino Vas a ser Más social Viene la unión Sagrada Entre tu interior El cielo Y la tierra Tener dones Espirituales Bien fuertes Formas Es parte Es parte Del linaje De las almas Que han decidido Venir a esta tierra A levantar al mundo Apoyar a las personas Esta es una nueva tierra Para ti Está sucediendo ahora Mantén viva la visión De estar al servicio De ayudar Las siete estrellas Hermanas Dar A luz Las obras De la creación El tapiz De la vida Expresión Vas a hacer Un nuevo proyecto Un nuevo negocio Muchas creaciones Creas arte Creatividad Cosas nuevas No temas Haz lo que te mueve El alma Lo que te apasiona Lo que te quieres dedicar Has tocado tu fondo Ríndete ante la alquimia De la vida Bendice aquello Que te destrozó Porque cuando las cosas Son más oscuras Más madura espiritual Serás Y más madura Será tu fe Y se prende tu luz Ríndete al proceso Del dolor Y pérdida Y tendrás Crecimiento profundo Y espiritual Y la felicidad Viene hacia ti Corazón Debes de crear No de perseguir Debes de atraer No de perseguir Forja un camino nuevo Sé el líder De tu propia vida Que te hubiese gustado Tener Que te hubiese gustado Hacer Hazlo ya Tenés impulso De seguir hacia adelante Y dejar aquello Que ya no te sirva Aquello que ya no Tiene armonía contigo Pasa tiempo Con la naturaleza Medita con la madre Gaya Con la tierra Tienes energía estancada Libera esa energía Con movimiento Con ejercicio Hay un plan Del alma Tú recuerdas Vidas pasadas La vida está Predestinada Frente al destino De tu vida Tú ya vas a conocer El propósito De tu vida Y tu misión De vida Tu destino El por qué Estás aquí Formas parte De un equipo De almas Familia de las estrellas Pídeles ayuda Siempre Besos Mi vida Gracias Pasamos a la opción Número 5 Mi corazón ¿Qué mensajitos Tienen para ti? Semilla estelar Riega tu jardín Amate Valórate Responsabilízate De tu salud Recupera Esa salud Corazón Respeta tu cuerpo Descansa Reponte Renuévate Tu salud Es tu prioridad Nútrete bien Cuida tu cuerpo Con ternura Con descanso Porque tu cuerpo Es el templo Más preciado Que tienes Tú tienes Una doble misión En esta tierra Porque aparte De ser semilla estelar Eres trabajador De luz Sirves al mundo Siendo tú misma Aportando tu inteligencia Tu conocimiento Tu sabiduría A veces tienes nostalgia Porque tienes Ese anhelo Del hogar Añoranza De las estrellas De regresar A ese hogar Tan profundo Y tan divino Pero suelta Todo corazón Estás teniendo Un mecanismo De defensa De densidad Quizás ciertas Adicciones A la codependencia A drogas Al alcohol Adicción A algo Que te está Atormentando A ciertos apegos Al control Suéltalo ya Permite actuar A Dios Permite que La voluntad divina Entre Deja de controlar Todo De aferrarte A esos caprichos Que te hacen sentir mal A esos apegos A esa codependencia A esos patrones De comportamiento Negativos Suéltalos A la voluntad divina De Dios Ten autoridad interior Control Intuición Dirige tus migradas A tu interior Ten una revisión Constante De ti mismo De que he estado Haciendo tu alma Sé más empática Ten más conciencia De tus palabras De tus acciones Que tengan coherencia Desarrolla tu espiritualidad Medita más Tienes que orar más Tú eres una alma Avanzada Que no has encarnado Quizás Que posiblemente Eres un niño dorado Niño interior Con ternura Con inocencia Con dones peculiares O tendrás un hijo así Que no tienen karma Personal Que tienes habilidades Desintuitivas Serás madre O padre Pronto También Con hijos Con dones espirituales Muy fuerte Tú eres un ancestro Cósmico En donde siembras La luz Permaneciendo Enraizado Vas a tener Muchos viajes A diferentes lugares Del mundo Llevas tiempo Encarnando Quizás en la tierra Algunos son nuevos Aquí Que nunca han encarnado Otros ya encarnaron Desde muchas vidas Para trabajar En la era Del despertar Y ya estás teniendo Síntomas Del despertar Espiritual Un cambio De frecuencia Lo estás sintiendo Tú Este despertar Aprende a decir Lo siento A rectificar Errores Del pasado Y Desarraigarte De todo Lo que te Malvibra Corazón Sin rencores Sin miedos Sin reproches Confía en el ritmo De los tiempos De Dios Confía en la ola Que te ha traído Hasta aquí Porque todavía hay tiempo Para mejorar Para sanar No te compares No tengas competitividad Sé tú mismo siempre Gracias Y pasamos a la opción Número 6 Mi corazoncito ¿Qué mensajes Tienen para ti? Tú estás dando Pequeños pasos De fe Estás actuando Sigue tu intuición Incluso antes De que cobre sentido Ten pequeñas metas Pero siempre Da el primer paso Decisiones tomadas Con tu alma Aprende a actuar Con inteligencia Tú eres hijo Del cosmos La inteligencia Del universo Reside totalmente En tu interior Eres sabio Sabia Da un salto Al vacío Corazón Vas a tener Libertad Adaptabilidad Fuerza de voluntad Para hacer cambios Para hacer cambios En tu vida Para que dejes Fluir la calma En medio En medio Del caos Corazón Porque a veces Sientes un vacío En tu vida Detente Abraza el invierno Reconoce tu poder Cultívate Cultívate Deja un miedo A un lado Entregue el control Suelta Viene el final De un capítulo En tu vida Para abrirse Una nueva fase En tu vida Con felicidad Con paz mental Tiene una visión Panorámica Tienes la energía Tienes la energía De las prellades Eres visionario Tienes ideas Inspiradas Eres primo Del cosmos Primo cósmico Donde guías A las demás personas Donde eres muy pensador Visionario Tienes visiones Claras Aprende cosas nuevas Cambia el futuro Cambia tu futuro El mundo Te necesita Quizás eres Artista Eres inventor Tienes muchas Creaciones Tus ancestros Y las estrellas Están contigo Y te revelarán Secretos ocultos De la sabiduría Perdida Profundice un poco Más allá Y medita Ríndete Acepta los polos Opuestos Los extremos De la vida Los pros y contras Lo bueno Y lo malo Deja tus miedos Tus angustias Tus cargas Las dudas E incertidumbres Y la soledad A Dios Y pronuncia Dejo toda mi carga A la voluntad De Dios Abre tus brazos Para recibir la bondad Y los mares De Mintaka Te ayudan A tener estabilidad Y oportunidad De ver el potencial Que hay en las personas Y el potencial Que hay en ti Y viene un proyecto Enorme Con mucho potencial Y resultados Muy positivos En tu vida Corazón Besitos Y bendiciones Gracias Gracias